Y mire usted fue detenido, el hijo del exsecretario de Seguridad Pública, Jaime N., fue detenido precisamente junto con Joao Yair por el delito de uso indebido del servicio público. Ambas personas trabajaban en la Fiscalía Anticorrupción del Estado y presuntamente no cumplían con los requisitos de la ley para ostentar el cargo que ejercían desde que la Fiscalía estuvo a cargo de Marcos Eben Torres Amudio, hoy prófugo de la justicia. Los dos ex servidores públicos fueron presentados ante el juez de control en Pacho Viejo para definir su situación jurídica.